Pues ya te lo preguntaban hace un ratito, yo te lo preguntaría de otra forma, cuando se iba a conocer la noticia de que eras la portada de una revista para caballeros, ¿fuiste top ten? Garantía de que esta revista se va a vender mucho. Sí, me sorprendió que toda la gente estaba, fui desde las más visitadas, estuve nomás así, entonces me sorprendió y pues yo creo que es algo, digo igual me dicen muchos que me había equivocado en mi decisión, de las que sabían que iba a pasar esto, pero yo creo que fue una decisión que se tomó y está hecha por algo, pasan las cosas, pues ahora vamos a echarle ganas y pues espero que sea del agrado de la gente. El mes de agosto vas a noquear en esta revista y en el top ten ya noque hacen en el Twitter, ¿qué viene para ti en el caso del boxeo? Bueno, vamos a seguir trabajando, digo la próxima semana regresamos al gimnasio, tenemos pelea en octubre, entonces a prepararnos muy bien, hemos tenido peleas fuertes, pero entonces ellos hemos salido adelante yo creo por nuestra experiencia técnica y que nos preparamos muy bien, entonces ahora a seguir trabajando, queremos el peso Super Mosca, había una francesa por ahí, ojalá que don José ya no se dé el choque adelante y pueda hacer esta siguiente pelea. ¿Francesa o Jackie Nava? Aunque por ahí nos decían que a lo mejor, ¿no? Sí, o Jackie Nava, pero pues estamos, digo mi promotor es el que decide, me decían por ahí también que Abana y que por qué no quería pelear con ella, pero ahora sí que la que ponga el promotor, si dice Jackie Nava, Jackie Nava, yo quiero el Super Mosca, si vamos por el Super Mosca, pues bien para mí, pero si dice mi promotor Abba o X cosa, pues a la que sea, ¿no? Yo no soy tan así de decir que si me quieren poner al diablo enfrente, pero a la que me pongan, ¿no? Digo, para eso estoy para defender lo que es mío y para demostrar lo que es Mariana Juárez, la hija de un río. Y en el caso de la francesa, si nos puedo reiterar el nombre de la francesa y... Sí, Nadia Naoki o Naoki, algo así. Exacto. Y finalmente, de darse la pelea que todo el mundo espera contra Jackie, tú ya mencionabas que no tienes oposición, no te opones, entonces la moneda está del lado de ella. Sí, no, no, está del lado de ella, pero es como cuando decían la pelea de Jackie y Ana María, todos eran, las apuestas estaban 90-10, creo, que ganaban Jackie por knockout, ¿no? Entonces yo, analizando el boxeo de las dos y conociéndolas a las dos, yo decía, no, esa pelea va a estar buena, va a estar cerrada, en donde Jackie se atonte tantito, a Ana María le puede dar la vuelta, porque las conozco, sé la fuerza de cada una. Entonces yo decía, aquí va a estar muy bien la pelea, que era una pelea difícil, entonces yo creo que se los demostré cuando vieron que realmente lo que pasó, dicen, oye, si la hago es que sí, quizás sí importa mucho el peso en el boxeo, pero ya una pelea cuando se prepara con tiempo para llegar en un peso, se prepara mejor y llega todavía fuerte, eso es lo que demostró Ana María, que para mí ganó Jackie, en las dos peleas ganó Jackie para mí, pero yo creo que sería una buena rival para demostrarles lo que es Marina Juárez en otro nivel, que todavía no me lo creen, no sé, lo que he estado trabajando todavía no lo creen, pero yo creo que sería una buena rival y aparte, pues, mataría a dos pájaros de un toitino, ¿no? Ganarle a Jackie sería ganarle a Ana María, ¿no? Exactamente, ¿para cuándo te define el promotor? ¿Si siempre es Isla Francesa o...? Yo creo que en 15 días se define bien. Perfecto, ok, muchas gracias.